La bola cerrada, traigo, empiezo acá, la pela, empiezo acá la pela, aflojo, 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 traigo para el brazo, y lo paso, paso por el brazo, con todo, de acá, agarro bien de la espalda, bien de la espalda, tiro un poquito la cadera, tiro un poco la cadera, y agarro de la pela, voy al 3, 1, vea como estoy, ¡Gracias!